Saludos a todos, mi nombre es Kevin Rodríguez y bienvenidos a este nuevo episodio de Modelar Utility Tónico donde aprenderemos a modelar muros y también utilizar la nueva herramienta de SmartStru que trae la versión 2022 de 3D Studio Max. Muy bien, previamente ya yo cargué un plano acá en 3D Studio Max y ahora lo que voy a hacer es poder modelar cada una de las paredes o los muros de este plano. Para eso yo voy a utilizar una caja y a raíz de esta caja yo voy a ir calcando estos muros. Por ejemplo, yo tengo una caja y acá yo voy a crear este muro o esta caja por acá y lo voy a llevar a un nivel, a una altura X, por ejemplo esta. Voy a presionar el botón derecho para no hacer más nada. Voy a repetir el procedimiento, presiono una caja, voy a presionar clic aquí sin soltar, suelto el clic, ahora subo y doy botón, presiono clic izquierdo y doy botón derecho para no crear ningún otro modo. Si yo presiono la AL y con AL y X puedo activar los X-Ray de este modelo para que puedan ver lo que yo tengo de manera interna. Esta pared, si no me equivoco, tiene coma 2, yo voy a colocar aquí coma 2 y la voy a mover un poco por acá. Desactivo un poco los Snappings y ahora voy a utilizar el modificador de Edit Poly. Presiono Edit Poly y ahora simplemente lo que voy a hacer es mover esto. Voy a mover esto por aquí, voy a presionar la tecla Shift, presiono Shift y arrastro un poco y pueden ver que ya tengo este segmento. Y así voy a hacer con el resto de las paredes, voy a presionar la tecla Shift, cuando llegue aquí voy a presionar otra vez Shift para crear otro segmento y ahora me muevo por acá y presiono la tecla Shift. Y voy a ir moviendo. Esto lo voy a llevar acá, como aquí yo tengo ventanales, igual yo lo voy a mover. No importa porque luego vamos a crear los vanos de las puertas o las ventanas. Voy a presionar la tecla Shift y arrastro esto hasta aquí, Shift, llevo hasta acá. No importa si acá hay una puerta, recuerden que luego vamos a hacer el vano de la puerta y las ventanas. Llevo esta puerta hasta acá o esta pared hasta aquí, Shift, arrastro, vuelvo a hacer Shift, llevo esto hasta aquí, Shift, muevo en el eje Y. Y así sucesivamente con todas las paredes, ¿ok? Recuerden tener esto. Ok, muy bien. Si se fijan acá tenemos un grosor un poco diferente. Este tiene, no sé, 3,3 o un muro un poco más grueso. Para eso lo que podemos es presionar Alt y 1 y podemos agregar un Swift Loop o un Loop de soporte, pero vamos a llevar este, vamos a presionar 4 para mover esto hasta acá. Ok, y vamos a agregar un Swift Loop. Acá también se puede hacer, lo llevamos hasta aquí y vamos a extruir esta parte que está aquí con la tecla Shift, lo movemos y ya terminamos la extensión. Ahora simplemente vamos a mover estas dos caras. Vamos a eliminar un poco esto por acá, así. Y movemos estas dos caras, presionando la tecla Alt, perdón, Control y Control, agregamos selección. Y esto simplemente lo movemos. Muy bien, supongamos que ya tenemos listas todo lo que son nuestras paredes externas. Ahora para lo siguiente vamos a presionar acá, polígono, y vamos a seleccionar por ángulo, By Angle de 45 grados y vamos a seleccionar todas estas caras. Ahora voy a colocar un, en el eje Z voy a colocar coma 90, que es donde van a estar las ventanas, un segmento de coma 90. Ahora voy a utilizar Extrude y este Extrude va a tener 1,2. Ok, voy a agregar 1,2, perdón. Y ahora voy a agregar coma 9, perdón, 1,2, ok. Presiono el más y ahora voy a colocar coma 9. Y tenemos un total de una pared de 3 metros, ok. Muy importante eso. Bueno, nos faltan las paredes internas, podemos hacerlas. Ok, bueno, si se fijan acá tenemos un cierto desfase, lo podemos alinear un poco. Para eso presionamos aquí y vamos a presionar Angle, los Snapping. En los Snapping yo me gusta utilizar vértices y bueno, estos vértices los voy a mover en el eje Y, los muevo hasta acá. Entonces al momento que yo vaya a soldar esto con la tecla Shift, yo lo muevo, ya automáticamente se me va a soldar. Esto es lo muy novedoso que está ahora el 3D Max 2022 que es mucho más rápido crear muros y ventanas. Mucho más sencillo. Podemos hacer lo siguiente, podemos mover estos loops que tenemos aquí. Los movemos, perdón, los movemos por acá. Recuerden, muy importante, si yo doy botón derecho, yo tengo esta opción que me gusta utilizar, Enable Axis Contray, que me gusta utilizarla mucho. Podemos presionar Alt y 1 y podemos agregar un loop de soporte por acá para crear una pared. Como 15 podría ser esta pared, obviamente ya esto está medido con los planos. Desactivo el Snap y voy a mover esto. Muy bien, si se fijan aquí tenemos otra pared con grosor menor, por eso agregamos Sweep Loop y presionamos aquí. Si no llegan a ver este panel, simplemente lo habilitan acá en Show Full Ribbon y ya tenemos esa opción. Presiono aquí, Alt con la tecla Control, agrego Selección y con la tecla Shift voy agregando más mueve. Y bueno, acá podemos agregar loops de soporte, acá tenemos uno, acá agregamos otro loop de soporte y con polígono agregamos más esta otra pared. Y esto también lo podemos extruir, vamos a hacer uno por aquí y llevar esto, un loop de soporte por aquí y simplemente agregamos, activamos los Snappings y ahora esto con Shift lo llevo hasta acá. Muy bien, ya tenemos todas las paredes modeladas, ahora vamos a utilizar el nuevo Smart Strew que viene a partir de la versión 2022 y nos resulta mucho más fácil hacer muros, perdón, puertas y ventanas y es muchísimo más rápido ya que hace un weld y es mucho más sencillo y rápido. Supongamos que aquí tenemos una ventana, aquí tenemos una ventana, voy a presionar Alt y X y ahora simplemente pueden ver que acá, si se fijan, tenemos lo que es la parte de la ventana. Esta ventana puede ser de un ventanal de piso a techo o simplemente una ventanal entre los medios muros, ¿ok? Entonces para eso yo voy a presionar la tecla Shift y ya yo tengo las medidas acá, que este ventanal está a 90. Simplemente para poner a prueba el Smart Strew, simplemente yo voy a utilizar la tecla Shift, yo arrastro y ya tengo esto automático, automáticamente listo. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo aquí y a ver, bueno, ahora sí, estaba presionando algo mal allí. Y pueden ver que ya tenemos el vano del ventanal. Igual también podemos hacerlo en partes donde quizás no tenemos acá ningún tipo de loop como muy bien o acá. Simplemente con la tecla Shift presiono, a ver, ah, ok, ahí no lo está haciendo porque no está alineado. Vamos a llevar, alinear estos, este muro hasta acá. Vamos a presionar Snapping, llevo esto aquí y lo alineo con esta pared que está aquí. Vamos a ver si ahora sí funciona. Vamos a poner a prueba el Smart Strew. A ver, ¿dónde estaba? Y está aquí, ok. Voy a llevar esto hasta acá y ahora sí. Fíjense que ahí automáticamente él suelda cada uno de los vértices y es mucho más rápido. No tengo que estar haciendo otra cosa y es mucho más rápido. Bueno, ahí tenemos lo que es el vano en la puerta. Acá tenemos otra puerta, presiono Alt y X. Fíjense que acá tenemos otra puerta. A ver, voy a decir que está por aquí. Vamos a agregar un loop de soporte. Ahora voy a hacer lo que se llama aquí, Sweep Loop. Es una puerta corrediza. Lo llevo hasta aquí. Y ahora, como esto está, aquí tenemos un loop de soporte que ya sé que está a 90. Perdón, a 2.10. Esta medida es a 2.10 que es la puerta. Esta está a 2.10. Yo voy a llevar esto hasta aquí. Shift. Shift. Y ya ponemos a prueba lo que es el Smart Struth. Es mucho más rápido hacer puertas y ventanas. Vamos a ponerlo a prueba aquí. En todo está aparecido. Supongamos que yo quiero hacer un vano completo aquí. Selecciono estas caras. Presiono Shift. A ver. Shift y lo llevo hasta acá. Es mucho más rápido. Lo arrastro y automáticamente se me crea esto. Acá también tenemos otra ventana. Llevamos hasta acá. Y hacemos automáticamente el switch. Bueno, aquí no hay una ventana, pero es para que puedan ver un ejemplo. Acá también hay una ventana. Si queremos hacer otra ventana parecida a esta. Presiono. Y automáticamente me lo hace. Mucho más rápido. Vamos a ver acá. Acá también tengo otra puerta. O una corrediza. Yo llevo esto Shift y lo llevo hasta aquí. Y automáticamente ya me lo hace. Mucho más rápido este nuevo Smart Struth. Acá también tengo una puerta. Si presiono la tecla Ali X pueden ver los X-Ride. Los X-Ride o los rayos X. Presiono Shift y lo llevo hasta acá. Mucho más rápido. Acá no tengo puertas. Vamos a ver dónde más tengo puertas. Bueno, aquí tengo otra puerta. Esto lo llevo a Shift. Y automáticamente me lo hace. Mucho más rápido. Acá tengo ventanas. Shift. Llevo esto hasta acá. A ver. No tengo ventanas por aquí. Acá tengo ventanas. Shift. Llevo esto hasta acá. Acá tengo otra ventana. Shift. Llevo esto hasta acá. Es mucho más rápido. Simplemente arrastrar. Y ya tenemos listas lo que son nuestras ventanas. Acá tenemos esto también. Shift. Ya en los próximos videos les voy a enseñar cómo crear ventanas. En los próximos episodios estarán viendo cómo modelar las puertas. Cómo modelar las ventanas. Pero en esta parte nos vamos a concentrar en lo que son los muros. Y pueden ver que ya tenemos todos nuestros vanos súper rápidos. Esto lo hicimos muy rápido con esta nueva herramienta de Xmart Struth. Que es mucho más sencillo y mucho más rápido hacerlo con esta herramienta. Oye, acá tenemos otra puerta. Para eso vamos a presionar aquí un Sweep Loop. Lo llevamos por acá. Y ya tenemos listo nuestro... Aquí tenemos otra puerta. Aquí, Shift. Lo arrastramos hasta allá. Y ya tenemos lo que son nuestras paredes. No sé si por aquí habrá otra... Aquí hay ventanas. Vamos a poner que esto es así. Aquí tenemos otra ventana. Ventanal, que esto es un Star, si no me equivoco. Un hall de entrada donde deberemos de tener bastante iluminación natural. Y bueno, pueden ver que lo que es la parte de los vanos... A ver, acá hay otra puerta. Y bueno, así es como funciona el nuevo Xmart Struth. Es de una manera muy rápida y muy sencilla de cómo extruir. Y simplemente con una extrucción podemos hacer los vanos de nuestras ventanas y nuestras puertas. Así de sencillo funciona. Lo voy a explicar con una caja. Más sencillito, para que lo puedan ver. Un Zip Loop. Zip Loop, Zip Loop, Zip Loop, Zip Loop, Zip Loop. Agregar varios loops de soporte. Y pueden ver que esta nueva herramienta nos permite extruir con la tecla Shift. Extruimos y es mucho más rápido. ¿Ok? Podemos hacer vanos mucho más rápido. Fíjense que acá, Shift. 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 A ver, Shift. Y ya así podemos crear muros mucho más rápido. Y ventanas mucho más rápido. A la hora de insertar nuestras ventanas es mucho más rápido. Entonces pueden ver que modelamos los muros de una manera muy básica, rápida y sencilla. Y recuerden que estos tutoriales son para principiantes. Así que cualquier comentario y cualquier sugerencia que ustedes tengan, por favor, recuerda no olvides dejarlo en la caja de diálogo. Mi nombre es Kevin Rodríguez y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!